5. Ahora escuchamos, ¿por qué? Escuchamos ahora a Hernán Lombardi, lo tenemos en línea, es diputado nacional por el programa Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires. Hola Hernán, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, te estás yendo, te agarramos en la escalerilla del avión. Estoy yendo a Mendoza con Patricia Bullrich, a ver a todos los grandes amigos que tenemos en Mendoza. Ahí está muy bien. Bueno, así que vas a charlar en el viaje, supongo, con Patricia, ¿está propuesta de ampliar Juntos por el Cambio o es de lo que quiero conocer tu opinión? Mirá, las fuerzas políticas y las coaliciones tienen que tener claramente una propuesta, una identidad, una nitidez, para que la gente sepa lo que vota, ¿no? Nosotros pensamos que el gobierno kirchnerista, estos tres años, ha sido realmente el peor gobierno de la historia democrática. Nos trajo hasta acá, inflación, inseguridad, bueno, todo lo que ya sabemos. Por otra parte, votaron leyes de aumento de impuestos, votaron leyes de aumento del gasto público, metieron jubilados sin ningún aporte durante este año electoral, esas cosas que desfinancian a los jubilados, que hacen que todos los jubilados ganen menos, porque es lo mismo el que aportó que no aportó. Otras cosas sucedieron. O estas cosas que sucedieron, sucedieron con sus socios políticos, particularmente el esquiaretismo y los diputados, llamémoslo, de Córdoba, de alguna parte del peronismo federal. Entonces nosotros pensamos que no hay que buscar hacia ahí ninguna, sabemos lo, no hay que ampliación de Juntos por el Cambio, y mucho menos meterlo, o sea, entre Juntos por el Cambio, pues son los que fueron acompañando a quien serimos. Entonces nosotros tenemos que tener una propuesta nítida, diferenciada, clara, porque somos el cambio en Argentina, y además somos el cambio, no somos nada. La gente va a dejar de creer si metemos a esta gente que hasta hace, no hasta hace 20 años, ¿sí? Hasta hace 6 semanas se estaban votando todos con masa. Además, toda esta propuesta, yo he leído la carta de la Reta, los nombres que él propone para que se ingresen, son todos los amigos de masa. Pensamos que masa, Sergio Massa, es el que ha construido una parte esencial del frente de todos. Con masa no se puede hacer nada, está conduciendo esta catástrofe, ¿no es? Y masa, ¿con qué intención lo haría, o peor aún, con qué intención los que vos llamás amigos de masa lo aceptarían para Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que hay esas ideas equivocadas que se puede construir o ampliar con parte del pasado reciente, ¿no? Aquí hay que tener una propuesta nítida, clara, que los ciudadanos van a votar. Bueno, después, después del 11 de diciembre, Patricia Presidente, ¿sí? Por supuesto se buscarán, tener la mayor cantidad de acuerdos parlamentarios, pero primero hay que tener una propuesta con toda acción. Eso es otra cosa. Es otra cosa y como se está configurando el escenario, casi que es con los votos del otro sector con los que ustedes podrían alcanzar el apoyo que necesitan para, bueno, las medidas que haya que tomar, ¿no? Y te agregaría un tema. Nosotros nunca, dentro del PRO y Juntos por el Cambio, siempre fuimos partidarios de la planificación y no de la improvisación. Una propuesta como esta, que desordena claramente la política argentina y confunde el electorado, no se puede hacer a 10 días antes del cierre de lista. Entonces, si vos le agregás, yo te lo sintetizaría, es una propuesta que busca el rejunte y tiene improvisación. Por lo tanto, nosotros no la vamos a aceptar. Ok. ¿Les pueden ser impuestas? Porque estoy confundido. Teníamos hasta ahora la regla de la unanimidad. Creo que la habían forjado para impedir el ingreso de mi ley, no sé qué cosa. Pero ayer escuché a Lilita Carrió decir, tenemos los dos tercios, esto sale, aunque esté en contra a Angelini representando al PRO. ¿Qué pasa con eso? No, no, el acuerdo, por supuesto, que tienen que estar todos los presidentes de los partidos de acuerdo y nosotros no estamos de acuerdo. ¿Hay la posibilidad de que se venza la resistencia de Angelini, por ejemplo, recurriendo a algún otro órgano del PRO, o sea que algo así pasó en algún distrito? No, no, pero a ver, son propuestas que tienen poco que ver con la gente. Tengo que preguntarle a la gente que nos está escuchando. La gente tiene una propuesta muy fuerte, muy sólida, muy nítida, de Juntos por el Cambio, sin tener a parte de los aliados del chillerismo adentro. La verdad que tenemos el aspecto muy tranquilo. Sabemos el respaldo que tiene esta propuesta por todo el país. También, no puedo dejar de decirte, si hasta ahora venía así y estaban disputando la candidatura Patricia Burrich y Larreta, y alguien quiere cambiar la regla de juego, pues probablemente esté perdiendo. Bueno, eso es muy probable, porque esto también es cambiar las reglas de juego, como vos decís, o desnivelar la cancha llegando a la elección. Y eso, para mí como ciudadano, es un mensaje clarísimo, pero tremendo, que me está dando uno de los que me pide el voto. Bueno, por eso... Porque así era el chillerismo. Estábamos jugando a ver con qué nos desayunaba mañana y nos dejaba colgados del pincel. En cambio nosotros, Patricia, Mauricio, los dirigentes que nos acompañamos, somos previsibles, saben lo que pensamos. Queremos ganar de aquillerismo. Para ganar de aquillerismo, creemos que tenemos una propuesta nítida, distinta, diferente, pero no por ganar de aquillerismo, para que ganen los aquillerismo. No es solo ganar de aquillerismo. No, eso está claro. Ganen los aquillerismo. Si lo logran... Es bastante claro lo que se está discutiendo, ¿no? Bastante claro, bueno, yo jamás pensé que se iban a animar a tanto, pero bueno, lo han dicho. ¿Por qué? Porque desdibuja los bordes. No, yo también. Esto es el juego ese de la gallina, ¿eh? Llega a un punto donde ahora, creo que, ¿sabés qué? Los están arrinconando ustedes a un lugar donde son empujados a tomar la decisión que no se animan, que es cortar. Que es irse. Pero la gente va a ser la que va a decidir. ¿Dónde vamos a ir a la paso? Y estamos tan confiados en la gente. Tan confiados. O sea que se queda la vez cuando impongan la invitación a Schiaretti y todos esos ingresen y jueguen experta en el nacional. No va a suceder. No va a suceder. No puede ser un club. Las agrupaciones políticas no son un club que admite cualquier invitado. No, no se debería. No son un club que admite cualquier socio. Los socios tienen que mostrar principios, valores, conductas, trayectorias. Si no, imagínate lo que es la política, insisto, no puede ser un rejuego. Seguro. Qué fuerte, Hernán, lo que me estás diciendo. Porque si ustedes, perdóname que lo personifique, pero ustedes resisten esta intentona del resto, esto es el triunfo de Patricia Burrich en la interna. Ya no solamente porque no cambia su trato de electores, sino porque quedó neutralizado el golpe en la mesa que está queriendo dar para recuperar su posición Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente. Así que nos quedamos ahí con muchísimas expectativas, viendo que se resuelve esta tarde por sí o por no, o va a ser tan largo o no. Creo que esta tarde va a ser una conversación importante, pero yo creo que ya hay que dejarse hacer esta... Tienen que dejarse hacer estas ingenierías raras, tardías, y empezar a hacer de verdad, que le hablen a la gente. Le mando a la gente, se opina que tiene que tener una posición intransigente, que lo haya definida como Patricia, con esta cuestión más, sabemos, acuerdista de la reta, con todos los amigos de masa. Esa es la verdad. Es clarísimo. Te dejo volar a Mendoza. Entonces, ¿se van a buscar vicepresidente a Mendoza o no? No, yo creo que son mis amigos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. El abandote es Hernán Lombardi, que es diputado nacional por el PRON, Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires.